Barranca Bermeja, queremos invitarlo mañana, 13 de marzo, a la conferencia que estará dando el ministro del latín, Mauricio Liscano, sobre inteligencia artificial. Esta convocatoria está dirigida a todas las personas que le agrada el tema de robótica, el tema de inteligencia artificial y a los estudiantes de las distintas universidades de nuestra ciudad. También quiero invitar a todo el gremio de periodistas, comunicadores sociales, radio, prensa y televisión, para que se acerquen a la conferencia Abre Cámaras, que también será en el auditorio de la UIS a partir de las 3 y 40 de la tarde. ¡Los esperamos!